Advertencia, si usted es sentimental, por favor, omite este video, ya que The Crazy es muy real, para oídos cerosos, gracias. Mucha gente becerra, que reside en una república, no sabe que la depresión, de hecho cuando lo escucha por primera vez en películas, en un anuncio, en un ad en YouTube, en un ad en Instagram, en un ad en Facebook, se quedan como que depresión, ¿qué es eso? Y cuando menciono gente de república, menciono gente que nacieron en una república, donde tienen su propio dinero, donde no tienen ayuda del gobierno americano, nunca piense que solamente es la república dominicana, solamente porque el país empieza con la república dominicana, o sea, no sean animales. Vamos a desenglosar este tema cruelmente. Viene, 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 que los changos tienen hambre. A mí me encanta explicar como si tú tuvieras cinco años, como si tú tuvieras diez años, me gusta ir al principio, la base de la raíz de la vuelta. Cuando tú te crias en una república, todo es perfecto, todo es de Bonaire. Verás, los amigos son más reales, son más sinceros. Las novias son más sinceras, son más bacanas. Las amigas son más sinceras, son más bacanas. El vecino cuida de ti. El vecino te quiere tanto como también quiere a tu familia que te guarda un plato de comida casi mente todos los días. O sea, allá la gente te quiere tanto, se preocupa por ti. Son medio presentados, es verdad, pero esa es la única forma para poder llegar a ti y a tu familia. Tú eres una persona que la gente sabe quién tú eres, dónde tú vives, o sea, todo el mundo se conoce, todo el mundo le encanta compartir. Si tú estás jodido, aparece pila de gente que va a ir a ayudarte en Guille del Mina. Allá la gente da bola, significado que dan pon, no se ponen sentimentales. Es difícil escuchar mucho no en una república, como que todo el mundo es unido. ¿Se entendió esa vuelta? Me dejé entender. Ok, ahora vamos para la real vuelta. ¿Por qué en sitios americanos la gente normalmente le da depresión? Esto es para gente animal, vamos a llegarle al código. Esto es bien sencillo, animal. Verás, cuando tú te das de cuenta que la gente de Estados Unidos o de sitios americanos, ¿sabes? Son bien americanizados. La gente no se preocupa por ti. La gente, tú no le importas. La gente no tan solo que te lo deja entender, sino que hasta te lo dice. Pedir una bola, un ride, eso es algo ilegal. Pedir ayuda aquí, eso es como tú decirle, hijo de tu maldita madre. La mujer americanizada, lamentablemente, tú puedes tener siete y ninguna de las siete sirven. Cuando tú te das de cuenta de toda esta mierda, a ti te da como que un spiritual awareness y awokeness. Es allí donde tú empiezas a comparar lo tiempo de antes con la condición que tú estás en el tiempo actual. Como que tú no puedes creer, como que tú no puedes creer, ni entender, ni comprender cómo es que tú estás en un ambiente donde la gente realmente te deja entender y comprender que tú no le importa. Causa dolor, causa estrés. Y más cuando tú sabes que tú eres una persona que tiene buenas intenciones y tú no puedes creer, ni comprender que la persona de acá no le importa eso. Ahí viene el sentimiento del surrealness, donde tú le llegas a este código que no importa la buena persona que tú seas o tan bueno que tú seas. La gente no te va a dar el mismo sentimiento para atrás. Mamá huevo, no te pongas sentimental, que esto es real. Viene, 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 que los changos tienen hambre. Ahí es donde tú te acoplas, porque tú estás alto de que te acoplen. Es allí donde tu corazón va cambiando. Es allí donde tú dejas de ya ayudar a la gente. Es allí donde tú te pones igual que esta maldita gente. Tú hasta dejas de saludar a la gente. Tú hasta pierdes el carisma. Verás, tú te estás moldando de una manera que tu carácter va cambiando. Es allí donde tú empiezas a dividir a las personas y empezar a multiplicar y a sumar todo lo que desean por ti. Me explico por qué que tú eres animal. Tú empiezas a tratar a la persona acorde. Gente bacana, bacana. Gente hija de puta, hija de puta. Verás, tú vas cambiando. Sin pena alguna. Nena, pero quien te hirió. Por eso es que en Guille del Mina, cuando muchos al fin viajan a la República Dominicana o a su país de República Natal, tú has notado que como que tú ya no quieres regalarle tu cosa a nadie. Tú como que cambias y ellos notan tu cambio. Ellos como que se sorprenden que la humildad se te está yendo. Pero no es por culpa de ellos. Es por culpa de la experiencia que te pasó en el país. De americanos. Con gente americanizada. Que son unos mamagüegos. Con el país de los reales fuentes. ¡Suscríbete!